Buen tiempo para el que cena Lanzamiento le tira Batazo a terreno del jardín izquierdo Imparable, gita el Batazo Y hoy se supone que es un día también que va a ser un poco de frío Lanzamiento le tira Batazo, se movía, el segundo va, se toma la pelota A primera el tiro y lo pone la bola Sale en ese terreno que él estaba dejando vacío Pero reacciona rápidamente, se mueve, toma la pelota y saca el out por la ruta 43 Esa jugada le está robando un imparable a Renato Morales La situación sería completamente diferente Reforzado con L-Carnitina que convierte la grasa en energía El lanzamiento a una bola alta, le tira, saca Batazo al central Va a haber carrera aquí, doble el corredor por tercera Viene para el home play y está anotando Jim Rigby La primera carrera para el tren del norte Y ahora es más tardado que transparente Batazo de hit, va a haber carrera aquí La bola para el centerfield Imparable de Raúl Navarro Gita el Batazo Pudo salir del problema Y de ahí tomó las riendas del partido Lo hizo con pleno dominio Braulio Silva, aunque ha permitido dos carreras A lo mejor puede ir mejorando Un elevado en territorio de foul está el pitcher, va a la primera Barra Viene el home, alta y afuera, mala la cuarta La primera carrera del equipo En las piernas de Leonardo Ortiz, la primera de los leones Y el juego dos carreras por una Cuando viene a batear Arnold Rizzo La buena, una mala Olvis Parra, viene al home, le tira Batazo Saltanín Toma la segunda Pisa, la armadilla El tiro, primera doble play En la jugada El doble play salvador Aquí apareció en escena El conteo para El relevista Sobre curva Abanicó el tercer strike Todo eso que te hace mejor Batazo hacia la zona corta Del jardín derecho Había salido el corredor Hablábamos de la agresividad Con que está jugando el tren Y es imparable el Batazo El segundo hit que conecta en el juego Raúl Navarro hasta tercera lago Corredor en tercera Corredor en primera Porque toman vital fuerte Bebible reforzado con L-carnitina Que convierte la grasa en energía Y te llena de vitaminas Y minerales vital Fuerte Bebible Ligó bien y bueno Lleva dos imparables en este juego Y en su primer turno Estaba buscando un toque sorpresivo En su primer turno Conecte por el cuadro Buscar dos outs La tiene Berman Se vino La pierda La recupera El tiro al home play Lo tocó Lo tocó Lo tocó Lo tocó Lo tocó Lo tocó En el home play Lo pusieron fuera Lai Lago Titubió Se frenó Al ver que Berman Tenía la pelota Y aunque la bota Juan Carlos Torres Fuerte dolor de cabeza Sobre curva El batazo La pelota de imparables Navarro vendrá al home play El tiro de Jean Didotron Demasiado tardío Es imparable El batazo Para Sandy Bermúdez Empuja carrera Doble play Por segunda Batazo Hacia la zona Cor Largo Parecía corto La persigue Bernardina Ven constantemente Cómo va el otro juego Porque también La afición Estamos a la expectativa Ya los gigantes Están clasificados Para la final Que arrancará El sábado Batazo de Juan Carlos Largo Enorme Por el jardín Izquierdo La pelota Viaja La bola Va La bola Va Y se fue La bola De cuadrangular Por el jardín Izquierdo Un ronde Juan Carlos Torres Si es que con un solo batazo El juego Pegadito 3 a 2 Pero siempre a favor Del tren Atazo Ahora es de mesa Largo Largo Atrás El jardinero derecho Y con alguna dificultad Terminó quedándose Con la pelota Estelí Nuestro buen amigo Diógenes Rodríguez Está en sintonía De Viva Nicaragua Canal 13 Disfrutando este juego Esperando que gane el tren Para que mañana Tenga Tenga sabor Ese juego Allá en Estelí Forzaron al corredor En segunda Arnold Rizzo Una recuperación En medio No completa Porque permitió Un cuadro regular Pero Ha mejorado Su picheo Batazo A lo profundo En el izquierdo Pinta la bola Hace para el otro lado Doble de Reina Doble de Emanuel Mesa Por la banda Escraviana Para los surdos Bueno Fajado Hace el tiro Hace el tiro Llega al bando Y me parece que Buena jugada Buena jugada Porque se tira Por la pelota Se tiene que Levantar una vez más Si Hay un error Para Para el catcher Definitivamente Ahí era para Terminar este Ealing De una manera Muy buena Para el tren Pero es todo lo contrario Porque ya los leones Consiguen lo que estaban Buscando Desde Ealing anteriores Tres carreras Tres carreras Tres carreras No disfruta La gente aquí Batazo de hit Se va a ir A mí El equipo de León Viene para el home El tiro Viene al home Viene el corredor Tiempo el home El imparable De Brito Empuja A alegría Con la carrera Número 4 4 a 3 El marcador Brito Responde Todo la gente Salir del banco Y dar El imparable Muy bueno Para Brito Y tiene Olvis Parra Que entregarle La bola A Aníbal Vega Lo aguantó Lo que quiso Aníbal Vega Tenía mucha confianza En este pitcher Extranjero Bueno Va saliendo En este momento Ventaja Ahora de los Leones Vendrá el nuevo lanzador Breve pausa Y ya regresamos Aquí lo han dirigido Leonesio Pues la Así Todo el tiempo Pero esta vez no Entonces la pregunta Quedó en el aire Matazo largo A terreno del center Largo 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 Y le llega La pelota No Se le cayó Se le cayó La pelota Y ganó Tabrito En la carrera Número 5 Un matazo Que ya parecía Que estaba en manos Del jardinero central Y la bola Se le cayó En la repetición Creo que lo pudo Margo Matazo Con el largo Profundo Ahí lo vamos a ver El matazo Como sale Él tiene que correr Mucho Aterreno del center En fin Creí que la bola Se iba Y ahí entra Y la bola Le salta Del guente Y la pierde Y esto Le da una carrera Más Al equipo De León Que ahora Gana 5 a 3 Cuidado Y puede ser Definitivo Este Episodio Diferencia De dos carreras Con un juego Que todavía Le hace falta A paso El niño Aterreno Del izquierdo A detener La pelota Se anota La sexta Carrera En las piernas De Yandito Y de empujador De Vladimir Y el juego 6 a 3 Y con tiempo O sea Él recibe Albao Y busca El corredor Y se acabó Por tercera El tiro Primero Y de Sábado Finalmente Tira Los tigres Frente A los gigantes Con los gigantes No hay problema Porque el pronóstico Dio resultado Correcto Elevado Por segunda Esperando 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 Y captura Y se cayó Pero con la bola En el guante Fallando aquí Moisés Flores Para el lado Número 1 Para mí Aníbal Pecó De exageración De aguantar mucho Después de cuatro bases Por bolas Por bolas Me parece Atanzo elevado Allá Ante El absente El izquierdo Buscando Y captura Para el lado Se le cayó La pelota Se le cayó La pelota La pelota La pelota La pelota Va muy elevada Y ahí Él está Ya debajo De la pelota Mírate Y se le cae La pelota A una otra El equipo De los leoneses Con toda esta ficción Y van a ver ustedes Cuando caen El tercerado La bulla El entusiasmo El grito La gana De los leones Rolling lento Busca el segundo base Le pasa al short Y este juego Señores Se fue a la historia León clasifica Para la final Para enfrentarse Al equipo Gigante De Rivas